Un abrazo y saludos, algunas reflexiones luego de la larga jornada 8. La primera reflexión, al igual que América, hoy Tigres es el rival a vencer. Lo acabamos de ver, Chivas jugó como nunca, Chivas jugó al 200%, sí o no. Chivas metió el acelerador cuando en anteriores duelos tenía el freno de mano. Chivas recuperó la memoria cuando había perdido hasta el instructivo para hacer goles. Vaya, Chivas dio su mejor partido del torneo y lo hizo ante quién, ante Tigres. ¿Por qué Chivas no jugó hace una semana atrás frente a Pachuca o frente a Toluca? Fácil, porque hoy vencer a Tigres viste en galana. Tigres es el Nuevo América, le duela a quien le duela. Reflexión 2, hablando de Tigres, para los estándares de exigencia, para el factor de inversión, Tigres está en crisis. Atraviesa uno de sus peores momentos, Niconleo Fernández de arranque. Ayúdenle a Gignac, el francés no puede solo con el paquete. Perder ante Chivas debe doler y mucho. Reflexión 3, avanzan las jornadas y Pumas mantiene el invicto. Todos decimos, y me incluyo, en algún momento vendrá el tropiezo, la caída y con ello la vuelta a la realidad. Pues la caída no aparece. Tuvo fortuna por enfrentar a un diezmado Puebla, sí, pero Pumas sabe ganar. Aprovechar las circunstancias, momento de empezar a darle ya su mérito. Reflexión 4, León es el mejor del torneo y el mejor desde hace año y medio. No le demos más vueltas, sí, hablando de fútbol, el mejor es el líder León. Y última reflexión, más partidos malos que buenos. Debemos exhortar a los técnicos y a los jugadores a que pongan más calidad en la cancha. He visto jugadores caminando, hemos visto partidos de bostezo. Métanle, pónganle, es por su propio bien, por el bien del patrocinador que sigue inyectando dinero, por el bien de las transmisiones, por el bien de sus carreras. Demasiados plantamientos timoratos, chatos, mezquinos, temor excesivo a la derrota. El día en que se vuelvan a abrir los estadios, la gente regresará con tan pobre espectáculo ofrecido. Señores futbolistas y entrenadores, a los que les queda el saco, es por su bien. Si el público no está conforme, la afectación tarde que temprano les va a llegar también a ustedes. Un abrazo y saludos.